Bueno, 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 señoras y señores, os presentamos la Sirigota, los mete mierda. Bueno, 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 bueno. Chiquilla. ¿A qué huele? A pellejo para atrás. Chiquilla. 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 Él te dice que tu novia tiene la cara de un troll Él te dice que la boca a ti te huela a roquefort Él te dice que tu hermano pegue y que luego bota a vos Él te dice que la sopa la come con tenedor ¡Oh! ¡Oh! Pero tres habéis cagado los dos Cuando hay una pelea Entre dos amigos y el arte de mierda Si tu novio llega en valla Todas tus amigas miran su entrepierda ¡Manolín! ¡Que te gusta un teneir! ¡Lo meten bien! ¡No! Ya con más de cuarenta y separado Sin pelo y con arruga en la barriga De casa para el trabajo derrotado Así voy pasando los días Perdí el sentido a la vida Ya no salgo Mi amigo tiene niños tan casados Y si salgo ya no estoy en el mercado Me vuelvo a casa a llorar Reperté al encontrarme aquella mujer Yo me hundía y apareció Ella fue mi salvación Fuiste un soplo de vida Al momento que yo más me ahogaba Entre la multitud Yo ya sabía que tú Era la indicada Porque entre tanta gente yo me notaba El centro de tu mirada Al abrazarme palpito mi corazón Eres todo el aire que ahora llena mi pulmón Tu mano en mi pecho Yo pude sentir la pasión Que me devorrió la vida Muerto estaba yo Resucitaría A juntar tu boca con la mía Jamás olvido aquel día Cuando aquella socorrita Me rescató en la piscina Que bonito, que bonito, que bonito está mi país Que bonita mi ciudad Que le rosa la alegría Cuando llega el canal Que bonito, que bonito, que bonito está mi país Que bonita mi ciudad Que le rosa la alegría Cuando llega el canal ¡Por favor! 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 ¡Ay, la, ay, la! ¡Un, dos, tres y! ¡Por favor! El que ha comprado los pitos Seguro que se ha quedado con dinero Mi vecina Mi vecina que es pureta La tía tiene un cuerpazo Cuando me cruzo con ella Te juro me da un morbazo En el asesor medío Tiene algo que hacer esta noche Le dije no tengo planes Contó mi cara de la pedroche Tiene el iPhone 15 Pero la carcasa del chino Ahora te voy pa' tu casa Dijo ella en el portal Tengo ganas de una cena borrachera Y de gozar Compré gambitas de huelva Mi botella de arbaliño Y cuando le abrí la puerta Me dio gracias, cariño La tía se fue de huelga Y me dejó en mi casa los niños Si tú vas a meter mierda En el rico alimento En el azul pa' los cartones En el verde mete el vidrio En naranja pa'l aceite En el marrón pa' los residuos En el rojo pa' la pila La lata en el amarillo Nosotros pa' meter mierda Metimos la mierda de chivillo Vaya mierda de chivillo Mi novia Mi novia Mi novia quería ir al cine A ver Barbie Que rollazo Me dijo hay que ir de rosa Y fra del año pasado Yo compro las palomitas Me dijo ella carcajada Yo compro las palomitas Que tú ya tienes las dos entradas Dio el voto Los labios como el sol Es un amor La película critica Al machismo en realidad Y me diga Jimmy Chica Tú conmigo Nada de nada La palomita Que bueno A Baúl es una rada Y le prometí el muñeco Pa' que dentro de la caja Y le apoya a la palomita Y de camino Me hacía una pausa Que de pichecos y palomitas Estaban ensaladas Y eran de caramelo Si tú vas a meter mierda En el grillo alimento El azul pa' los cartones En el verde Vente el vidrio El naranja pa' la aceite El marrón pa' los residuos En el rojo pa' la pila La lata en el amarillo Nosotros pa' meter mierda Metimos a mierda de chivillo Vaya mierda de chivillo ¡Vaya mierda de chivillo! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Un, dos, tres y... ¡Este solero! El tesorero de la Chirigota ¿Otra vez? Otra vez hay uno de viaje ¡Inchar, carajo! Cuando recojo basura En el barrio los famosos Se encuentro cosas muy raras Te juro que es horroroso En la bolsa la pantoa Billetes yo me he encontrado Y en la de Jorge Javier Había un rayador con pelo rizado ¡Dios! Tú no estás mirando mucho a este Una braga de Shakira En la bolsa de Piqué En la de Lique y Nene Una guía me encontré Me llevé la tabla guía La ocellamito me pasa Se me apareció mi suegra Murió hace dos días que guasa Con los muertos de la guía Otra vez adentro metí a mi casa Si tú vas a meter mierda En el frío los alimentos En el azul pa' los cartones En el verde mete el vidrio En la araja pa' la aceite En el marrón pa' los residuos En el rojo van las pilas Y la lata en el amarillo ¡Ay! Nosotros pa' meter mierda En el marrón pa' la peste Coyendo contenedores Le di a mis compañeros A que han tirado hasta coliflores ¡Dios! Bimba con patatas de luz Pero la Coca-Cola cero Le di a mis compañeros ¡A que habrán tirado pescado! ¡A que habrán tirado pescado! ¡Habrá tirado con presa y hasta baña les cagao! ¡Habrá hasta caca de perro! Y el micro de un karaoke Me dijo mi compañero ¿Tú aquí te has pedido cojones? ¡Apecha pa' todos los muertos Estamos tirándole los cartones! Si tú vas a meter mierda En el vino los alimentos En la azul pa' los cartones En el verde ves el brillo En la araja pa' las sientes En el marrón pa' los residuos En el rojo van las pilas ¡La lata en el amarillo! ¡Fuerte! ¡Ay! Nosotros pa' meter mierda Metimos a mierda de sí ¡Vaya mierda de sí! ¡Vaya mierda de sí! Música Tod' lo que escucho lo manipulo No lo hago por interés Eso lo por bajo el culo Como soy un mes de mierda Todo lo que escucho lo manipulo No lo hago por interés Eso lo por bajo el culo Y la rumba dice así Yo me he sacado un diploma De manipulador de alimento Y he puesto a los tomates En contra de los pimientos Como soy un mes de mierda Todo lo que escucho lo manipulo No lo hago por interés Eso lo por bajo el culo Y ahora va mi abuelo Abuelo, te quiero Mi abuelo Mi abuelo no tiene dientes Está tomellado, es un machinazo El coeló, bocadillo En vez de bocado le daba más No soy un mes de mierda Todo lo que escucho lo manipulo No lo hago por interés Eso lo por bajo el culo Ahora voy a decírselo a un amigo mío de la Chiligota Porque llevo mucho tiempo pensando en eso ¿A ti? ¿A ti? ¿O de la mujer? ¿De la mujer? ¿De la mujer? ¿De la mujer? ¿Ahí? Dímelo Si tú tienes un niño negro Y eres blanco como una losa ¿Cómo? ¿Tú no te vayas a enfadar Que la genética es caprichosa Yo soy un hombre de mierda Todo lo que escucho lo manipulo Lo hago por interés Eso lo por bajo el culo No me ganó en todo tu mujer Oye, que yo ya no... A ver, pero tu mujer está muy buena ¿Eh? Sí Sí No es igual O sea, está buena Yo no entiendo, ¿vale? ¿Está buena? Sí, sí, sí A mí me gusta A él también Tu mujer está muy buena Va a usar el gym Y yo me alegro Pero me parece a mí Que el monitor es negro No soy un hombre de mierda Todo lo que escucho lo manipulo Lo hago por interés Eso lo por bajo el culo ¿Qué va? Dehalo, dehalo, dehalo 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 Dehalo Aquí hay gente que los pies Me apesta que habrá pa' yo ya Por eso los casetines No se los quitan ni guardo ¡Viva! De mierda Todo lo que escucho lo manipulo Lo hago por interés Eso lo por bajo el culo ¿Sabéis cuál es el programa First Day? First Day Por ahí Una amiga fue a First Day Aparte de fea guarra Que al ver la Carlos Sobera La puso sola con el la barra Como sois de mierda Todo lo que escucho lo manipulo No lo hago por interés Es solo por bajo el culo Como sois de mierda Todo lo que escucho lo manipulo No lo hago por interés Es solo por bajo el culo Canta como un mojón Canta como un mojón Pero sale porque es amigo del autor Rubiales Rubiales que yo más guarro Que puerco y que coxambroso No sé si te has enterado Le di un pito a Jenny hermoso En el barco con la reina Los dos cojones se tocan Te digo por mi experiencia Que llega yo trabajando con car Y hubo al fulbo femenino Va menos gente que al carnaval de Jerez Hubo manifestaciones por abuso sexual Van saliendo violadores Pero eso no pasa nada Yo fui a mi cena de empresa Mi jefe con el morazo Me cojo por la cabeza Cerré los ojos cascasos El quiso hacer un rubiales Yo me agaché Y le pegué un mamazo Si tú vas a meter mierda En el frito alimento En el azul pa' los cartones En el verde me cerro En la araba pa'l aceite En el marrón pa' los residuos Que le roban la fila La lata del amarillo Nosotros pa' meter mierda Me quito otra mierda de chivillo Vaya mierda de chivillo A mi niño A mi niño yo este año Un portátil le he comprado Se pega a torrear el cuarto Con el portátil cerrado Y cuando le abro la puerta Aquello es un alucine Mi niño vaya gripazo Tiene la mesa llena de climes Tío Otra pausa De la semana pasada Fui a mirarle el historial Voy a nana culturista Juli Inclus menstrual Gorda peluda abuela Trabechi con todo lo suyo Le di con la mano abierta Y me contesto el capullo El mío estaba cacharrao Así con mi papá He cogido el tuyo Si tú vas a meter mierda En el frío alimento El azul pa' los cartones En el verde mete el frío En la araja pa'l aceite En el marrón pa' los recinos En el rojo va la pila La lata en el amarillo Ay, nosotros vamos a meter mierda Y nos da mierda de estribillo Vaya pierna de estribillo El pato El pato al llegar al ensayo Le dijo la chirigota Escribe más moderado No con tantas palabrotas Rimando moño con coño Y cebolla con la polla A veces hay que amarrarlo Porque al cabrón se le va la olla Dios, salen en la chirigota Pa' quitarse un ratito De estar con su mujer Dijo quitarse la gorra Ahora se va y altera Tú te puedes ir pa' la porra Tú aquí ya no sale más Ustedes dos pa'l carao Es todo pa'l mamaero Se quedó con estos cuatro El pato con el rebelo Y a ver quién tiene cojones De chica, esto es un duple de pelo Si tú vas a meter mierda En el grillo alimento El acero pa' los cartones En el verde meter brillo En el araja pa'l aceite En el barro pa' los residuos En el rojo van las pilas La lata en el amarillo Nosotros pa' meter mierda Metimos la mierda de estribillo Vaya mierda de estribillo A ver quién sabe Bueno, bueno, bueno Señores y señores Ahora nos despedimos de todos nosotros con nuestro maravilloso Papurri Papurri Un aplauso para todos Hermanos, hermanas, hermanes Estamos aquí reunidos y os voy a contar la sagrada métrica lítrica del manual del mes de mierda en su versículo número uno versículo uno no hables más por la espalda no hables más por la espalda me dijo a mí aquella tonta y yo le dije en el oído o no te pongas más es superior a mí si una pareja de amigos se han dejado en un momento se habrán regalado relojes dicen que se han dado un tiempo y como soy mete mierda con los dos ya he quedado le he dicho por separado eso es lo menos que ha dicho y como yo tengo un iPhone de 500 megapíxeles con alta resolución de esta cama la mujer se vio al tío de la pareja que va con otra en la moto del tiro y se la manda a su ex se enamoró el pasado otoño aunque él le dio yo no como ñoquis analizada fue lo lodo untito no vea como él metía la lengua en el erizo y como ella hasta hasta el moño de que él no coma ñoquis ella se harta de chorizo se ha tatuado en el ñoqui un erizo cuando él vio el erizo que corra era canta de xolimón entre las piernas y como ella tenía puyones de rasurado que se hizo él le dio el topi ya más que de lejos hermano lectura hermano ha del mes de mierda en su versículo número dos number two si tu marido se pone pelo si tu marido se pone pelo o tu mujer se pone pecho no me va a gustar a ti contigo ya lo tenía eso tenía un chalet me enamoré tuve un bebé y me casé yo la cagué me divorcié perdí el chalet perdí el bebé que mala es esa mujer y yo jamás podré entender como pudo cambiar de amor a odio en una semana con ser el infiel con su hermana que delicada me encontré un gajo él estaba ascendiendo el mechero pa' meterle fuego a un contenedor a un contenedor y me acerqué y mi compañero lo cojo del cuello le pego un piñazo ¡qué coña es usted! y dijo el gajo yo soy un piromano y cuando veo humo me cito me empalmo al oírlo me quedé flipado que a mi compañero le tiré cigarro y se marchó con mi compañero cogí yo aquel bombo no podía jugarlo me doli hasta el hombro los muertos la gente caí ni la ascombro le grita al piromano yo con dos huevos y yo y le dije luego no te da cuenta que esto era una broma no sean caraotes y meterle fuego lo que tienen el Facebook compartido con su mujer o con su marido lo que se echa en colonia sin ducharse lo que van al ensayo sin desodorante lo que dicen en lugar de ola si no el que inventó el nuevo tapón de la Coca-Cola son pa' cagarse sus muertos pero el del WhatsApp que inventó el avión polón yo le ponía un monumento que no se enteran la aplicación donde pueden ver los mensajes y audios que el WhatsApp se han eliminado gratis en Play Store y que se jodan todos los cagados hoy verá 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 la que se lía hoy en mi complejo amor otra felicitación hoy verá 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 la que se lía otra felicitación y al baquini está Facebook me han felicitado los del culo y xirigota el tombi familiar y los que hueva la pelota la van el ayer y el pernambio y hasta el lolo son las once y media y otro día que paso solo gracias a los que habéis perdido un minuto de vuestra vida el felicit y sacarao a abrir tindex ya me ha saltado a mi tindex ya me está hablando una tía y se me esté pa' mi casa vivo sola en Almería la cosa que dice ya no y he citado y por eso el tinte yo ya lo he cerrado que abro el equilibrio ya estoy relao no veas en gasolina lo que yo me ha ahorrao mira que veas espero le ponen gafas le caballita a tu y el moncho cabrón gracias gracias señores y señoras terminamos el epílogo de Mete Mierda con su capítulo número 3 que dice si estás buscando novia si estás buscando novia que sea llorona esa dama porque la que no llora no tiene sentimiento si te invitan a unos amigos de los chacas a comer de los chacas a comer te has comido un huevo relleno y empiezan a recoger el mario ya está fregando y la mujer venga a barrer levanta los pies no te ponen ni una copa ya se ha puesto otra filama procesando ni te hablan los piedros se meten mierda pero quieren que se vaya ¿cómo es? con la noche entera te la pasan vela los ojos de un sesón la boca en la orea que tú la has hecho fete estás hartao de comer te he hecho fete si tu mario de una barbacoa dice que va por hielo es que va por nieve bueno señoras y señores ahora que vamos a apuntar a todos ustedes las cositas que a nosotros nos pasan el día después del rey de pensión de revolver no hay cosa que no damos ¡Tabilito! ¡Qué frío hasta aquí! ¡Me cago ni muestra! ¡Dale al bombito! con la tecnología los niños tan atontados que no abren los juguetes que los reyes landeados los muestro en la basura con la caja y precintados un montón de juguetes pa' mi casa me he llevado coge cuatro Barbies y tres osos amorosos caja de Playmobil me lleve los menos ocho una bicicleta y un muñeco de Pinocho una muñeca y sable pero tenía lleno el show show de papelillo este tenía que verlo así aquí bueno señores última cuarteta todo el mundo gracias por haber venido nos vemos mañana ¡A la primavera! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! queremos recordar que tenemos una sapita que tenemos cuesta un euro dos o dos euros y que hay tres euros ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Adiós y a todos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Chirigota! ¡Chirigota! Ese carnaval siempre agradecido Que no hay nada más grande Que volver a cantarle con mi grupitos de amigos ¡Dios! Lo que ha dicho ese de jíííí ¡Ay! ¡Listrosa! ¡Listrosa! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita está mi país! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué hermosa la alegría! ¡Cuando llegas a Navarra!